Está violentando Mauricio Fernández la ley en San Pedro. Mira, hasta donde tenemos conocimiento, está negociando los alcances de los amparos que actualmente tienen vigentes este tipo de negocios. Los amparos les dan la posibilidad de abrir las 24 horas del 10, si lo quieren. Lo único que está negociando son los alcances de esta protección de los cuatro hermosos. Entonces, ¿tú crees que esto sea nada más así de pura entrada para lo que le espera a la sociedad? Yo lo veo como un pantiloto para determinar sobre la eficiencia y eficacia de lo que pretende ya regularizar más de nunca.